¡Suscríbete! ¡Vad deprisa! ¡No lo perdáis! ¡Está flaqueando! ¡Seguid, chicos! ¡Tengo línea de tiro! ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡No se encabuña! ¡Mantenedlo rodeado! ¡Tengo en mi línea de tiro! ¡Tengo un hispano grado! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a tiro! ¡Puedo darle! ¡Soltadme el paso! ¡Puedo batirlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He dicho que pare! ¡Mi gobierno te tengo encañado! ¡Es mío! ¡No escapará! ¡Jratic! ¡Hombre del aquí! ¡Sorzipo! ¡No riesgo a tener que ir! ¡Sor gardens! ¡Puedo disparar! ¡Tengo línea de tiro! ¡No podrás despistarlo! ¡Cielo sangre! ¡Lo han licitado! ¡Cielo sangre! Por el bien de la moral del ejército metal y nuestros traseros tendrían que materializar mejores estatales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Honey! ¡He's trying to lose us! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡ ¡Quicka! ¡Idiot! ¡Juice in the ni Holiday! ¡Otros! ¡Es D Oh, dear God, I've got to get away from here. Oh, dear God, I've got to get away from here. 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 Follow my lead. I've got to get away from here. 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 I was almost like the man I made a lot with prejudice to all you. Puedo hacerlo Intentas dejarlos atrás gusano Desde aquí puedo darle